Y para los que dijeron que no le vamos a lograr Dijeron que no la iba a lograr Y ahorita todos están callados Pa' que bache lo que el morro trae Y la matita de este la está dando Ya no la bajo y ni pienso bajar Porque ando chido y ninguno rasgamos Todos en la cuadra andan bien Bien chaca tirando placa en el ley Y andamos bien recién APA Por todo TJ en un racer Y arriba pasó el alto Guanajuato Pura 4-1-3 Así es mi compa Chinito Paca Pura fuerza rígida viejo La marca tiene sello SL-DLC Con mi carna Arturo nunca la bajé Por eso es que ahora se ando al 100 Se no dio ni como bajarle Y al amor recio pa' apostarle Yo sé que el Arturo nunca va a rajar Y pa'l problema listo pa' enfiestarse Con su tracatera puesta pa'l que pase A huevo viejo Tal es de la greña carnal Arriba la mafia Somos de la calle Ahorita todos tan callados